Todo lo que sabemos del futuro iPhone 13. Vamos con lo más importante, el diseño de este iPhone 13 se mantiene y va a ser similar al iPhone 12, pero ahora sí, después de mucho pedirlo, por fin Apple ha hecho el notch mucho más pequeño y todos sus componentes están más juntos, lo que puede dar a entender que vamos a tener un reconocimiento facial 2.0 y en esta ocasión el altavoz del iPhone va a estar un poquito más arriba para que esos componentes puedan juntarse y tener así este notch más pequeño. Y sí, todos los dispositivos iPhone 13, ya sea el iPhone 13 mini, el iPhone 13, iPhone 13 Pro o el Pro Max, van a tener este notch más pequeño. Al principio se rumoreó que únicamente los modelos Pro iban a tener este notch con un tamaño un poquito menor, pero parece que todos los dispositivos iPhone 13, todos los modelos, tendrán este notch más reducido. Cuando apareció el notch por primera vez, muchos usuarios parece que no les gustó esa marca en la pantalla frontal del dispositivo, pero ahora que parece que dentro de un par de años desaparecerá, algunos usuarios están diciendo que se pierde la marca, una seña de identidad de los iPhone actuales. Que tenga un notch más pequeño es muy importante porque según el analista Min Chi Kuo, tendremos un iPhone sin notch en 2023, por lo que este notch más pequeño se quedará en los dos próximos modelos de iPhone durante dos generaciones. Es bueno tener unos más pequeños y probablemente un reconocimiento facial más rápido, más seguro. Un Face ID 2.0. Y con respecto al diseño exterior, todo va a ser igual. Vamos a tener el mismo diseño que en el iPhone 12, que ha sido un diseño nuevo, muy similar al iPhone 4, nos recordaba un poquito a ese dispositivo, y parece que finalmente este iPhone 13 cargará con Lightning. No va a ser un dispositivo completamente inalámbrico, quizás MagSafe todavía no está desarrollado completamente, y es que es cierto, los rumores anteriores decían que este iPhone 13 iba a ser de carga inalámbrica, pero no, finalmente vamos a tener la carga convencional, la carga Lightning, que quizás para muchos usuarios es mejor porque no tenemos que comprar otro dispositivo, y además esta carga puede ser rápida y nos puede salvar el día. Y eso sí, el cambio de diseño en la parte trasera del iPhone 13, en este caso el modelo Pro y Pro Max, va a cambiar. Vamos a tener unas lentes un poquito mejores, un mayor sensor, por lo que estas cámaras van a sobresalir un poquito más. Y es que además este módulo de cámara va a aumentar su tamaño, porque dentro de la cámara ultra gran angular van a poner una estabilización óptica de la imagen, por ello esta lente va a aumentar su sensor, y a incluir esta estabilización óptica, el módulo de las cámaras del iPhone 13 Pro y Pro Max aumentará de tamaño. ¿Y qué pasa con las cámaras del iPhone 13 y iPhone 13 mini? Pues también mejorarán, van a mejorar los sensores, aumentarán los sensores de estas lentes, por lo que las cámaras ya no estarán colocadas de manera vertical, sino en diagonal para que puedan caber en el módulo de cámara estos sensores que aumentan su tamaño, pues para realizar mejores fotografías, incluso con los modelos más básicos. Y quizás estos dispositivos básicos, iPhone 13 y iPhone 13 mini, llevarán el sensor óptico en la cámara ultra gran angular, por eso esta disposición en diagonal. También es una manera de diferenciar el dispositivo, reconocerlo así como un iPhone 13. Y en cuanto al telefoto, parece que habrá mejoras para todos los dispositivos iPhone 13, además el sensor LiDAR también mejorará, y mejorará la grabación de vídeo en modo retrato. Tenemos una nueva mejora en la grabación de vídeo en modo retrato, por lo que habrá autofoco para esas caras, y además habrá un seguimiento al usuario en cuanto a la cara se refiere, por lo que la grabación de vídeo mejorará, y será un poquito más sencilla. ¿Y qué pasa con las pantallas de estos nuevos modelos de iPhone 13? Pues parece que por fin tendremos una tasa de refresco de 120 Hz, que la verdad deberían de haber incluido en los modelos iPhone 12. No ha sido así, finalmente fue una tasa de refresco de 60 Hz, pero parece que estos nuevos dispositivos tendrán pantallas LTPO, y una tasa de refresco de 120 Hz. Pero además parece que el dispositivo será inteligente, y podrá cambiar entre la tasa de refresco de 60 Hz o de 120 Hz, según la necesidad y el uso que está haciendo el usuario del dispositivo en sí. Pero es que además esta tecnología en la pantalla nos permitiría tener Touch ID, es decir, una iconografía en la pantalla frontal del dispositivo, en la parte baja, una huella, y sería la manera de posicionar Touch ID en la pantalla de nuestro dispositivo. Bajo la pantalla podríamos desbloquear el nuevo iPhone 13 con Touch ID. Esta información nos la ha dado Mark Gurman, y parece que Apple está trabajando en esta tecnología para llegar a tiempo a presentarla en este iPhone que se presente en 2021. Si no fuera así, pues se presentará en futuros iPhone, pero parece que se está probando en algunos modelos, y quizás con suerte llegue para este iPhone 13. Y sí, parece que esta tecnología Touch ID y reconocimiento dastilar estará en todos los modelos de iPhone 13. Algo muy bueno, como ya hemos visto en los iPhone 12, cada vez son menos las diferencias que hay entre dispositivos, y eso está muy bien. Ojalá llegue Touch ID para todos los modelos de iPhone 13. Si quieres saber también las novedades que tendremos del Apple Watch Series 7, tienes un vídeo aquí en el que te cuento todos los rumores y todas las filtraciones que hemos tenido de ese dispositivo. Y la conexión de la que tanto habló Apple en la presentación del iPhone 12, es decir, el 5G, mejorará para más países. Ahora mismo solo Estados Unidos tiene la conexión MMWave, pero parece que este iPhone 13 llevará esa conexión a más países. Esta mejora, aunque es importante, pues quizás para algunos usuarios es un poco superflua, claro, según donde te encuentres, según el país en el que estés, pues puedes disfrutar o no este tipo de conexión. Mejora la experiencia de usuario al intercambiar archivos, reproducir contenido multimedia, pero si no puedes aprovecharla, pues evidentemente es un chasco. Además, estos dispositivos contarán con el chip A15, un nuevo procesador que trabaje sobre todo en la batería del dispositivo. Ya que tendríamos la pantalla de 120 Hz, una mejora en la tasa de refresco y una pantalla Always On, el consumo de batería se disparará. Necesitamos un procesador que mantenga el consumo de batería a raya y sea capaz de mantener, pues estable y en una buena autonomía, este nuevo iPhone 13. Y en cuanto a la fecha de lanzamiento se refiere, parece que Apple sigue el calendario y será capaz de mantenerlo, presentando este dispositivo a mediados de septiembre y pudiendo hacer la compra al usuario o la reserva más o menos a principios de octubre. Si todo se mantiene como está, podremos disfrutar de este nuevo dispositivo a principios de octubre. Y en cuanto a precios se refiere, parece que Apple quiere mantener los precios del dispositivo similares a los del iPhone 12, lo que es una gran noticia. Tenemos mejoras en los dispositivos y si mantenemos el precio, pues está realmente bien. Y si eres usuario de un iPhone 12 mini, este dato te interesa. Parece que este año va a ser la última vez que Apple presente un iPhone mini, es decir, un iPhone 13 mini, pero para años venideros este dispositivo se elimina. Tendremos dos tamaños para la pantalla del dispositivo, uno de 6,1 pulgadas y otro de 6,7 pulgadas. Solo podremos elegir entre esos dos tamaños de pantalla. Eso es todo. Todas las filtraciones y todos los rumores que hemos tenido en el día de ayer, que no es poco, sobre los nuevos iPhone 13. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!